de potente movimiento de libros que se desarrollan y va a haber la presentación de uno en unos días más sobre el punto y aparte que es una organización que acompaña a escritores y a editoriales. Van a presentar, va a haber la presentación de un nuevo libro. Está con nosotros la escritora y autora de Nostalgia, una era imaginaria, Gaby Guerra, a quien saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Encantadísima de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Nostalgia. ¿De qué trata? ¿De qué va el libro que vas a presentar estos días aquí en la capital del país, mi querida Gaby? Pues mira, esto es una historia larga casi que de vida, pero yo emigré a México en el año 2009, bueno, 2010, ya definitivamente, y eso de alguna manera se convirtió en mi sino en la vida, en aquello que me marcó el empezar completamente de cero, o así uno lo siente, en un país nuevo, en reintegrarse a una sociedad, en entender por qué teníamos que salir, yo soy cubana para los que no me conocen, por qué teníamos que salir de la isla, por qué teníamos que buscar otros caminos, y bueno, durante todos esos primeros años, quizás los cuatro o cinco primeros años, yo decía que la nostalgia era una enfermedad incurable para mí. Y bueno, eso se fue gestando desde entonces, yo creo que toda mi obra, toda mi literatura, de una manera u otra, está marcada por el sentimiento de la nostalgia, que después se ha convertido en un mal menor, a medida que me fui haciendo ciudadana de México también, ¿no? Y que fui adoptando este país de la misma manera que este país me había adoptado a mí. Y bueno, hace unos poquitos años descubrí esta nostalgia, bueno, en muchos autores cubanos del exilio, que habían vivido en diferentes lugares, pero particularmente en uno de ellos, el Liceo Alberto Diego, que vivió aquí en México, que murió aquí en México también, que hizo quizás su obra más importante aquí en México, el primer premio Alfaguara con Cara Colvich, y bueno, descubrí sus novelas, y descubrirlo fue una gran revelación para mí como literatura, como lectora, como escritora, como cubana, como nostálgica, porque veía, podía entender lo que estaba, lo que me estaba ocurriendo a mí y cómo le había ocurrido a otros. Entonces, Nostalgia, Honor, Imaginaria es un ensayo literario sobre las novelas del exilio del Liceo Alberto Diego, conocido como Liceo aquí en México, partiendo de mi propio sentimiento, de mi propia búsqueda como emigrante, como escritora, y bueno, fue mi ensayo con el que me gradué de maestra en letras en el posgrado de filosofía y letras en la UNAM, que defendí a principios de este año, y ahora es un libro de divulgación, un ensayo literario, que publicé de aquí a distancia, y que, como bien decía, presentamos esta semana en México. Oye, Gaby, hablas de género, de patriarcado, ¿qué ves en México? Tu experiencia, eres una ciudadana del mundo, ¿qué ves en México en torno al género, a la presencia cada vez mayor en varias esferas de las mujeres? ¿Qué ves en ese sentido? Mira, ese es un camino largo, y esto es una lucha larga también, ¿sí? Con el tema de género, y bueno, ese día, importante que lo diga, que ese día que voy a presentar Nostalgia Unar Imaginaria, quien me va a presentar, el escritor Adrián Curiel Rivera, va a presentar un libro que son cinco relatos, bueno, yo lo presento a él, él a mí, o sea, nos vamos a compartir en una charla un libro de relatos que habla de utopías feministas, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que nos ha tenido ocupados últimamente, Adrián Curiel fue mi asesor de la tesis en la maestría, entonces, bueno, son temas que venimos hablando hace un montón de tiempo, y dos visiones, la visión de una mujer emigrante, una mujer que tiene que pasar por una serie de circunstancias, que no le toca a un hombre que vive en México, ¿no?, y que nació en México, pero que le toca de otras formas. Y volviendo, nada, creo que es un camino largo que estamos andando hace dos siglos, y si vamos a pensar, o siglo y medio, si vamos a pensar en las primeras feministas, yo creo que hay demasiadas aristas en este movimiento, y que cada quien tiene que entender por qué quiere luchar y qué es lo que estamos buscando. A mí me parece lo más importante de todo, Jaime, que logremos establecer leyes y una sociedad en la que no se asesinen mujeres diariamente, y sabemos que la estadística de eso en México es terrible. Terrible, terrible lo que ocurre, Gaby, en ese sentido. Gaby Guerra. Para mí ese tendría que ser el punto de partida de cualquier otra cosa. Exactamente, exacto, eso que estadísticamente hablando, Gaby, el día de hoy, este domingo, 10 mujeres no vivirán porque serán asesinadas a manos en muchas ocasiones de su pareja, del novio, de con quien comparten en muchas ocasiones el mismo techo, es lo que se ha visto, y estadísticamente hablando, es lo que se conoce, otras tantas quizá porque se van a topar a un desequilibrado en la calle y que sabe que en este país donde impera la impunidad, pues matar y quitarle la vida a alguien, pues puede ser tomado como eso. Y eso también es importante, y qué bueno que tú como escritora y como divulgadora de las letras y de cultura, pues también te detengas en eso que sucede en México y en otras partes del mundo, por desgracia. Gaby, entonces, lo vas a presentar el próximo miércoles. El miércoles en un bar muy, muy chulo, un bar donde además se oye trova. Ah, no me digas, a ver, cuéntame, ¿en qué bar? Invítanos. Se llama bar, ojalá, no, pero están invitadísimos todos. Está en el barrio San Lucas en Coyoacán, avenida Miguel Hidalgo. Uy, no, bueno, Coyoacán es de los barrios que tienen su historia y que invitan a ese tipo de eventos, ¿no? Es ese tipo de barrio exactamente, y bueno, ahí tenemos ya un gran, gran aliado de la literatura, que es Javier, el dueño del bar, y que nos recibe siempre, bueno, de verdad, los invito a que vayan para que vivan la experiencia en carne viva, ¿no? Pues Gaby, vamos a... Miércoles a las 7 de la noche. Miércoles 7 de la noche, entonces. Ahí nos vemos, miércoles 7 de la noche, Nostalgia, una era imaginaria de Gabriela Guerra en este espacio, Gabriela Guerra Rey, con esta obra que va a estar presentando y que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes. Gaby, te abrazo y te deseo mucho éxito. Cuídate mucho y gracias por estos minutos. Te abrazo muchísimo, Jaime. Un placer. Bonito día, bonito domingo. Oye, ¿el libro ya se encuentra? ¿Ya lo podemos encontrar en plataformas, librerías? ¿Cómo tenemos acceso a él? Así es, así es. El libro está en todas las plataformas digitales y en Impresión Bajo Demanda, aquí en todos estos espacios que ahora se han abierto, como bien decías, en el mundo de la literatura, en Gómbil, en Gandhi. Ahí, nada, ponen el nombre o mi nombre y sale. Y bueno, está en Amazon también para los amantes de los pedidos rápidos. ¿Y lo tienes también en plataforma? ¿Lo puedo bajar o tiene que ser físico todo? Sí, no. No, no, está en Kindle. O sea, está en Kindle y en plataformas virtuales, en otras plataformas de lectura de e-book también. Y bueno, por supuesto que lo vamos a vender ese día. Ese día vamos a vender posiblemente otros libros anteriores míos. O sea, voy a llevar también un poco del recorrido de la obra para los nuevos lectores, ¿no? Pues qué bueno, Gaby. Gracias y cuídate mucho y que tengas mucho éxito con este nuevo esfuerzo literario que estás realizando y que, por supuesto, estás divulgando en este momento. Gracias. Muy agradecida, Jaime. Un abrazo. Gracias. Cuídate mucho. Es Nostalgia, una era imaginaria, con Gabriela Guerra Rey, la autora a quien acabamos de escuchar. Ahora vamos a la pausa, son ya las 8 con 42 minutos, es el tiempo del centro del país y ya estamos de regreso.